Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la séptima parte de la entrevista con Rubén Murcia Prieto, dietista-nutricionista, que nos está hablando sobre la dieta vegana y vegetariana. Ya hemos tratado el tema de la B12, las proteínas, el calcio y ahora toca el turno del omega-3. Porque en una dieta vegetariana estricta, obviamente no vamos a comer pescado azul, que es la principal fuente de omega-3 en una dieta. Entonces, ¿van a existir carencias de este nutriente que resulta un nutriente esencial? ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto? A todas estas preguntas y mucho más nos va a responder Rubén. Así que, ¡dentro vídeo! Otro de los aspectos que observamos en una dieta vegana es que al final se deja de consumir también pescado azul. El pescado azul todo el mundo lo tiene como la principal fuente de omega-3. Entonces, aunque también existen otras fuentes de omega-3, como pueden ser, por ejemplo, las nueces, ¿es necesario que una persona vegana se suplemente con omega-3? Pues sí que es cierto, sí que es cierto, Carlos, que los vegetarianos suelen presentar menores niveles de ácidos grasos omega-3 en comparación con la población general, en particular con menores niveles de DHA. Sin embargo, tampoco podemos decir que eso sea muy relevante para la salud a largo plazo. No lo tenemos claro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que hemos visto en los estudios es que en general la población vegetariana lo que vemos es que tiene una menor incidencia de enfermedad cardiovascular y enfermedades metabólicas, ¿no? Tampoco se conoce ningún efecto negativo para la salud en vegetarianos adultos asociados con bajos niveles de DHA. O sea, por eso hay varios autores que coinciden en que no hay suficiente evidencia para recomendar a los vegetarianos suplementos de EPA y de DHA de una forma a todo el mundo, ¿no? O sea, directamente, sistemáticamente, que todo el mundo se, pues realmente se suplemente con este tipo de ácidos grasos, ¿no? Sí que es cierto que hay un ácido graso de la omega-3 que es esencial, ¿vale? Eso lo dice perfectamente el Instituto de Medicina Americano, que es el alfa-linolénico. Es el conocido como ALA, ¿no? Y sería muy recomendable asegurar una ingesta adecuada de este tipo de ácidos grasos en la dieta, ¿no? Vale, porque... Como medida preventiva, ¿no? En este tipo de madres veganas, ¿no? Vale, porque comenta un poquito esto de ALA, EPA y DHA, ¿qué es? Y ¿cómo funciona? Porque hemos entrado directamente a hablar de esto y puede que haya gente que nos esté escuchando y no comprenda bien estos conceptos. Sí, pues decir que, por ejemplo, el alfa-linolénico, el ácido alfa-linolénico, es un ácido graso esencial. Solo tenemos el ácido linoleico y ácido linolénico que son esenciales para la salud de todas las personas. A partir del ácido linolénico se pueden fabricar, se pueden convertir, a partir de longazas y de saturazas, este tipo de ácido graso de cadena larga en hacerlo más largo, ¿no? O sea, que pueden convertirlo en EPA y DHA, ¿no? ¿Qué pasa? Que la conversión de EPA y DHA es especialmente baja, sobre todo en hombres veganos o vegetarianos, ¿vale? E incluso estamos hablando de que el 0% del ala se convertiría en DHA. Sí que es verdad que en hombres se convertiría cierta parte en EPA, pero en DHA no habría nada. ¿Qué pasa en las mujeres? Que por el contrario sí que se da una mejor conversión entre el ala, el EPA y el DHA, ¿no? Hemos dicho que el EPA y el DHA son los que pueden tener una influencia, sobre todo en el desarrollo cognitivo y visual de los neonatos y sería importante asegurarlo. Las mujeres, hemos dicho, vegetarianas y veganas sí que tienen cierta conversión. Estamos hablando que la conversión tampoco es que sea especialmente buena. Quizás, pues eso sobre un 8%, un 10%, dependiendo también de la adaptación a la dieta. Al principio de la dieta suele ser menor, conforme van pasando más tiempo suele haber una mayor conversión de este tipo de ácidos grasos y la conversión de este tipo de ácidos grasos también va a ser influenciada por el ratio alfa-linolénico-ácido linoleico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las dietas vegetarianas y las dietas veganas suelen ser más ricas en ácido linoleico. Ese ácido linoleico, ¿dónde lo encontramos principalmente? Pues, por ejemplo, en los aceites refinados, ¿vale? Son los aceites refinados, como el de girasol, por ejemplo, son muy ricos en ácido linoleico, ¿vale? Y hay una competición entre el angasas y desaturazas entre el ácido alfa-linolénico y el ácido linoleico. Alfa-linolénico y el ácido linoleico, ¿vale? Cuando hay mucho alfa-linolénico, sí que se pueden fabricar o sí que el cuerpo es más fácil que sintetice el EPA y DHA. Sin embargo, cuando el ácido graso es el ácido linoleico, es más probable que se sintetice ácido araquidónico, que se puede conocer o es más conocido por sus propiedades proinflamatorias. Aunque los últimos estudios también muestran que este tipo de ácido graso también puede tener su importancia en la resolución de procesos inflamatorios. O sea, que no era todo el oro como reducía, ¿no? Pero sí que es cierto que conviene en una dieta vegetariana controlar esa proporción y asegurar una mayor ratio de alimentos ricos en ala más que bien que alimentos ricos en ácido linoleico. O reducir, sencillamente hablando sobre alimentos, pues reducir, por ejemplo, los aceites refinados vegetales y utilizar algunos tipos de semillas, pues por ejemplo, como podrían ser semillas de cáñamo, semillas de sésamo. ¿Cómo se llama esta que está tan de moda que se echa a los yogures ahora y se, bueno, o algunos líquidos y se hace como un, se solidifica? Hay unas dietas que se venden incluso en el Mercadona que son muy, muy conocidas. No sé si recuerdas tú, Carlos. Pero un tipo, ¿no lo recuerdas? Sí, va, no caigo ahora mismo. Pues, si me acuerdo sobre la entrevista te lo diré. Pero vamos, este tipo de semillas que se han puesto tan de moda, pues también tienen un alto porcentaje de ala, ¿no? Que también sería importante, pues para este ratio, ¿no? Para lograr este ratio de ala LA, ¿no? O ácido linoleico. Vale, entonces, sintetizándolo bastante, tenemos que, como fuentes de omega-3 vegetales, estas son ricas en ala. Y tenemos que no tendríamos EPA y DHA. Entonces, tiene que convertirse en EPA y DHA, que ya hemos visto como en los hombres es menos esta conversión, y en las mujeres es más grande. Pero luego también está el problema de que, si no me equivoco, es por el tema del omega-6, alimentos que suelen ser altos en omega-6, que existe ahí una competición y que hace que también se reduzca esta conversión si la proporción entre omega-3 y omega-6, que es lo que tú hablabas de, es que yo me lío con las palabras de ácido linoleico y todo eso, y entonces existe cierta competición que también nos va a reducir estas cantidades de alas y, por tanto, menos disponibilidad para convertirse en EPA y DHA, ¿no? Entonces, recomienda que se tomen más alimentos ricos en alas. Vamos a sintetizar un poquito cuáles alimentos son los que habría que aumentar para tener más alas y cuáles habría, digamos, que reducir. Sí, hemos dicho semillas de lino, semillas de cáñamo, por ejemplo, también nueces, también serían importantes. Y lo que te decía, que no me salía antes, eran las semillas de chía, ¿vale? Ahora sí que caen las chías, que están súper de moda y, bueno, que puedes encontrar prácticamente a precio irrisorio en Mercadona. Eso es bastante interesante. Y, bueno, reducir, pues, los aceites ricos en omega-6 refinados, en general, pues eso cuanto menos mejor, ¿vale? No quiere decir, a ver, no estamos diciendo que todo lo que tenga omega-6 sea perjudicial para nada, ¿vale? Por ejemplo, los frutos secos tienen mucho omega-6 y son súper beneficiosos cardiovascularmente, pero no son aceites refinados con los problemas que lleva el refinamiento, ¿vale? O sea, que yo para mí no hay ningún problema en consumir frutos secos, aunque tengan altas cantidades de omega-6, pero sí que habría problemas serios en consumir muchos aceites refinados. Y en el caso de personas que viven en España, como el aceite predominante, al final el aceite de oliva, principalmente aceite de oliva virgen extra, este problema no es tan grande como puede ser en otros países, ¿no? No, no, si utilizamos. Es que el problema es que hay mucha gente en España, sobre todo antes se hacía, ahora ya no, que utiliza el aceite de girasol para cocinar, ¿vale? Porque es más barato para freír y cosas de esas cuando realmente es casi lo contrario que se debería hacer, ¿no? O sea, que es un aceite que se enrancia y se oxida súper temprano, súper fácil, mientras que le metemos temperaturas y este tipo de aceites, pues no deberían utilizarse para altas temperaturas, ¿vale? O sea, que es mucho mejor utilizar el aceite de oliva. Vale. ¿Queda claro el tema del omega-3? Solo una última puntualización, y es que hay quien recomienda tomar espirulina para suplir estas carencias que puede haber de omega-3. ¿Es una buena solución o no? Yo realmente no tengo ni idea, o sea, que no conozco ni siquiera a nadie que haya recomendado espirulina para... Hombre, hay gente que sí que lo ha recomendado para la B12. Sé que las algas son muy ricas en nutrientes, ¿no? En general, sobre todo en yodo, ¿no? Que en yodo, pues, son extremadamente ricas. Incluso son tan ricas que para la gente que tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo no se recomiendan o se recomienda limitarlas bastante, ¿no? Pero en el caso de este tipo de ácidos grasos, la verdad que yo por lo menos ni lo he estudiado ni lo conozco, ¿vale? O sea, que yo no tendría como base un alga. ¿Por qué? Porque el alga, en tal que le metan un poco de gramos, se nos va a disparar el yodo. Y, bueno, una cosa es tomar esporádicamente o de vez en cuando algas, que sí que es cierto que son muy ricas en nutrientes, pero otra cosa es que creamos que por tomar ese alga se va a reducir o que no vamos a tener problemas con el omega-3. Este tipo de ácidos grasos. Yo no sé lo que conoces tú del tema, pero vamos, yo realmente no te puedo decir muchas cosas más. Simplemente lo había oído y digo, vamos a hablar un poco de esto por si acaso. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha como suena.